Gracias al apoyo del gobierno federal, al municipio de Carmen se le otorgarán 5 mil millones de pesos que irán destinados a diferentes obras, confirmó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Indicó que en total son 10 mil millones los que recibirá la entidad. La mitad se aplicará exclusivamente a este municipio, pues fue el más afectado por la caída del precio de los hidrocarburos y en donde se registró la pérdida de 30 mil empleos. Este recurso será aplicado en diferentes obras de infraestructura, así como otros servicios como el turismo o los puertos, lo que dinamizará la economía local para lograr que Carmen recupere su estabilidad. En la posibilidad real que tenemos hoy, real, porque yo como les he dicho no me gusta anunciar nada, que no tengamos amarrado, pero estamos en los ajustes finales para otras obras de infraestructura para Carmen y ese paquete que se habrá de aplicar en 2017 de 5 mil millones va a venir a ayudar y a darle un respiro a la isla importante. Con imágenes de Omar Barrera para Telemar Noticias, Valeria Soto Olivas.